Nosotros venimos prestando desde Loja, Taquil, Chantaco, Chucuribamba, Tesalia, Gonzabalchichaca, todos los barrios periféricos, las parroquias noroccidentales del Cantón Loja. Están en el proyecto Vinoyaco Taquil, está en el proyecto de la compañía 10 y 10, ayer tuvimos un inconveniente con la compañía, es decir, abre y no nos auxilia con lo que es nosotros en remover los carros. Se quedan atascados y entonces como compañía sí pedimos la responsabilidad de ellos para que nos ayuden ahí en el tramo. Ese es el problema que nos tienen, no hay ningún problema si es que la compañía 10 y 10 nos dice, bueno, tal los horarios nos vamos a dar paso, nosotros estamos presos a colaborar con los espacios. El daño mecánico y el daño, es decir, lo que es la latería, la carrocería, eso es que los carritos andan bien golpeaditos y sí se le pide de manera muy especial a los encargados lo que es en este tramo. Estamos atendiendo nosotros desde las 4 y media de la mañana a 8 de la noche, con horario corridamente. Estamos dando un servicio donde nunca nosotros hemos entrado a otras empresas, estamos compitiendo, la competencia es general en todo el país. Tenemos 11 turnos diarios, nosotros salimos desde la terminal terrestre, estamos ya regulados, estamos en el terminal terrestre. ¿Es prácticamente cada hora? Sí, vamos con un intervalo de cada hora. ¿Qué otras rutas están cubriendo ustedes? Estamos cubriendo la ruta a Loja-Gimbilla, San Lucas, Solamar, Pucala, San José, el límite a Invana. Estamos cubriendo a Santiago, estamos cubriendo las parroquias en lo que es el sector de Santiago, Gimbilla, San Lucas. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.